Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Karla Calvo y el día de hoy tenemos un apruebo o desapruebo donde vamos a poner a prueba esta base que ven aquí, esta que pues ven en otro tipo de empaque pero esta es la MAC Studio Fix Foundation, una base súper famosa de MAC que creo que tiene muchísimos años de andar por el mercado y a todo el mundo y su abuelita la aprobaron vamos a probarla el día de hoy, vamos a ponerla a prueba y si tienes curiosidad como va a lo largo del día, como se desempeña esta base, si se va viendo bien si al final termino con una bola de grasa o como me voy a ver, sigue viendo este video vamos a poner a prueba esta base de MAC, la Studio Fix Fluid sé que la mía la ven un poco diferente porque pues yo les compré un pump en Ebay como podrán ver yo les compré un pump, esta base viene originalmente con una tapita de este tipo pues yo realmente no podía más con esta tapita, así que le compré un pump de todas maneras, ahora después de que lo compré me di cuenta que un pump de la base de Covergirl y también que es como de tapa azul, le queda a esta base, pero ya ni modo y pues como es costumbre en mi canal, voy a hacer la mitad de mi rostro con una esponja estilo Beauty Blender y la otra mitad de mi rostro la voy a aplicar con una brocha, en este caso una brocha de Expert Face Blush de Real Techniques pues a mí me gusta siempre agitar las bases líquidas antes de ponérmelas en el rostro ya que cualquier cosa, si se han asentado o algo, que se mezclen todos los ingredientes, así no hay ningún problema y esta es la base, como podrán ver es bastante espesa, no es tanto así como líquida líquida pero pues voy a aplicarme el día de hoy así tal cual, no me voy a colocar primer ni me voy a colocar spray fijador de maquillaje que pueda afectar la duración o no de la base así que solamente me voy a poner mi maquillaje normal, si me voy a poner polvo porque es lo que hago usualmente pero no me voy a poner primer ni spray fijador vamos a iniciar con la brocha en esta mitad del rostro y así se ve esta mitad aplicada con una brocha como pueden ver es una diferencia abismal como se ve mi rostro me cubrió bastante bien las rojeces que tenía por aquí y unas marquitas que tenía por aquí por el rostro pero vamos a seguir con la parte que vamos a aplicar con la esponja y así se ve la base aplicada con una esponja realmente no es mucha la diferencia obviamente la cobertura, utilizas menos producto y la cobertura con la brocha es un poco más de alta cobertura este lado me parece que se ve un poco más natural pero es cuestión de preferencia últimamente me está gustando más aplicarme mis bases con brocha no sé, me estoy volviendo old school como la época de antes que todo era con brocha ustedes comentenme cuál es su estilo favorito de aplicar la base si con la brocha o con la esponja ahora yo voy a terminar de aplicar mi maquillaje para que sigamos hablando de esta base y sus propiedades y lo que nos promete así es como se ve mi maquillaje ya una vez hecho ya todo lo que haría normalmente en un día común y corriente y vamos a hablar un poco de la base de MAC la Studio Fix como verán le volví a poner la tapa original para que ustedes sepan cómo viene este producto originalmente este producto se consigue ya en Panamá lo venden en las tiendas de MAC y tiene un precio alrededor de unos 30 y pico de dólares la mía es en el tono NC25 y trae 30 ml o una onza fluida lo que es normal para la mayoría de bases casi todas traen esa misma cantidad y MAC aclava que esta es una base de larga duración que es una base mate de cobertura media la cual es modulable hasta completa y por ahora puedo decirles que sí es bastante mate y la cobertura sí es media y me parece que es modulable sin que se vea así como que llevas una máscara o que se vea super cakey en realidad eso me parece que sí es cierto también aclaman que tiene protector solar de SPF de 15 que realmente no es mucho me parece que es como que lo básico que trae muchísimas bases pero no es algo que te debes fiar si vas a usar en tu día a día si vas a usar la base en tu día a día te recomiendo que utilices un protector solar ya que 15 no es mucho así que mejor estar prevenido que lamentarlo después MAC también aclama que es una base que es fácil de difuminar y que es fácil de aplicar y me parece que es totalmente cierto como les dije yo prefiero aplicar esta base con una brocha que con una esponja pero de ambas formas funciona perfectamente ellos también aclaman que esta es una base que controla los brillos yo me apliqué la base ahorita mismo son las 11.59 sí, sé que es un poco tarde para empezar el día pero hoy es feriado porque ayer ganó Panamá y nos vamos al mundial por eso es otro tema en fin vamos a probarla a lo largo del día voy a estar haciendo check-ins aquí con ustedes para que ustedes vean cómo se va viendo mi base a lo largo del día así que planeo tener puesto este maquillaje por mucho, mucho tiempo también ellos aclaman que es una base confortable como les dije larga duración puedo decir que sí realmente se siente muy cómoda en la piel no se siente como que llevas una pasta súper pesada así que eso también va a influir en cuánto maquillaje tú te pongas realmente yo me puse una cantidad normal como dos pumps y medio cubrí todo mi rostro y me parece que se siente muy confortable y no se siente para nada pesada dice que esta base va a ayudar a minimizar los poros y que te va a dar una apariencia de piel perfecta súper lisa yo realmente no me coloqué primer ni nada que pueda afectar el rendimiento de esta base y les debo decir que yo no tengo los poros muy prominentes pero me parece que sí los disimula muy bien y hace que la piel se vea bastante natural bastante luzana y muy saludable lo cual por ahora va bien vamos a ver cómo se ve a lo largo del día por ahora como les digo me gusta muchísimo cómo fue la aplicación y cómo se va viendo también MAC indica que esta base es para todo tipo de pieles que la puedes usar tanto si es de piel seca de piel grasa piel mixta yo diría que específicamente se beneficiarían las pieles grasas de ella yo tengo piel mixta esta área es grasa y esta área pues es un poco más seca pero realmente no es una cosa así que diga que soy súper grasa pues vamos a ver cómo todo depende de cómo va la humedad de este país si hace mucho calor o no si hace mucho sol si sudo o qué es lo que pasa así que vamos a poner la prueba otro punto que les puedo decir es que por ahora me la puse la base en ningún momento cambió de color no se me ha oxidado ni creo que se me vaya a oxidar ya ahorita mismo yo la he usado como dos o tres veces antes y no he sentido que haya cambiado de color así que puedo decir que no se oxida esta base también si ustedes se van a tomar fotografía con flash es de 100 puntos no refleja para nada la luz y se ve muy muy bonita en fotos aunque tenga SPF de 15 no refleja eso es lo bueno de que tenga un SPF muy bajo que realmente no refleja mucho la luz y se ve muy bonita así que por ahora debo decir que eso me llamó mucho la atención y me gusta esta base en la página web de Mac tiene una puntuación de 4.4 a 5 o sea que la mayoría de las personas que la han probado les gusta así que no sé por qué me tardó tanto tiempo montarme en el bandwagon de la base de estudio fix de Mac si ustedes ven mis videos de hace muchísimo tiempo sabrán que yo realmente nunca había probado como que muchísimas cosas de Mac pero Mac sí fue como la primera tienda de maquillaje especializada a la que fui y una de mis primeras bases fue la face and body de Mac que no tiene nada que ver con esto es algo completamente diferente pero hasta el sol de hoy sigo amando esa base porque es muy muy buena además de que fotografía como una belleza debo decir que esta es una base que tiene muchísimo tiempo de estar en el mercado tiene muchísimos años es súper icónica y creo que es una de las bases más famosas de Mac todo el mundo la ama todo el que la prueba la ama por eso es que tiene tan buena puntuación en la página me parece que toda la línea de estudio fix desde los polvos base los polvos sueltos y la base todos tienen muy buena fama yo realmente solamente he probado la base no he probado los polvos ni nada de repente si me va bien con la base me aventuro a probar otras cosas pero si tú has probado más productos de la línea de estudio fix recomiéndame ahí abajo que me recomendaría todo el mundo me dice que pruebe el polvo que el estudio fix foundation powder foundation que es un polvo base que la mayoría de personas lo utilizan más como una base en polvo o hasta para fijar su base me dicen que es muy bueno comentenme ahí abajo ustedes que me recomiendan de la línea estudio fix ya que ahorita mismo hay como un boom de todo lo que es estudio fix fam otro punto a favor de esta base es que viene en 42 tonos o sea que sea el tono de piel que seas lo más probable es que encuentres tu tono de piel se dividen en NC y NW la mayoría pensarán que NC significa que C es cold y W es warm pero en MAC es al revés sea el tono de piel que tengas lo más seguro es que encuentres tu tono porque en MAC no hay 40 como la de Fenty Beauty hay 42 realmente están pensando en todo tipo de piel desde la más blanca hasta la más morena y en Panamá eso es lo que queremos ver porque Panamá como ustedes saben es un crisol de razas aquí hay de todo tipo de tonos de piel así que todas las bases que tengan todas esas gamas de tonos son muy bienvenidas esta base lo único que puedo decir es que no me gusta mucho es el hecho de que viene con este tipo de empaque que realmente no trae un pump por eso es que yo me compré este pump en eBay en los Estados Unidos sé que ellos venden un pump especial para esa base que vale 12 dólares yo realmente nunca lo he visto en la tienda no sé si lo venden aquí en Panamá pero yo me compré este que le sirve también a la Estee Lauder Double Wear por eso es que viene dorado otro punto es que esta base se seca súper rápido tienes que trabajarla como quien dice en secciones no te recomiendo que te pongas base y que después la difumines porque de repente se seca bastante rápido y es de un acabado como empolvado o sea que ella como es mate se ve como si te hubieras colocado polvo ya yo de todas maneras vivo en Panamá que es un país sumamente húmedo mega tropical así que tengo que fijar y sellar mis bases con otro polvo fijador porque si no lo más probable es que no me guste la base así que por eso yo hago todos los pasos como los haría normalmente en mi rutina normal overall puedo decir que se ve muy bien se ve muy bonita yo la he utilizado un par de veces pero nunca realmente le he prestado atención a como se ve a lo largo del día pero sé que me gustaba así que debe ser positivo vamos a ver como nos va en unas horas yo regreso para que vean como se ve mi maquillaje y comentenme ustedes como la ven por ahora la han probado les gusta o que opinan y ya son las 3 y 33 de la tarde han pasado ya un buen par de horas y pues la cosa se sigue viendo super bien así como cuando justo me la apliqué voy a seguir con esta prueba a ver como nos vemos en otras horas más y bueno ya son las 7 y media de la noche lo que significa que si empezamos a contar como que me puse la base a las 12 del día han pasado 7 horas y media que llevo la base puesta y como sabrán no me puse primer no me puse spray fijador de maquillaje simplemente esta es la base me coloqué un polvo no he retocado no he hecho nada simplemente así como me vieron que terminé el video he permanecido todo este tiempo y si me preguntan a mi me parece que se ve muy bien es más yo me atrevería hasta a salir con este maquillaje quizás me retocaría un poquito esta área de aquí ya que si veo que como que los aceites de mi frente salieron un poquito pero realmente están bastante controlados especialmente en esta área de aquí siento que se ve un poquito los brillos pero muy muy ligero así que a mi me parece que si yo pues ella utilizar unos papelitos de estos que remueven los aceites y me retoco con un poquito de polvo pues ya estaría bien pues ya como que aquí en las mejillas un poquito aquí se ve como que se fue un poco se ven un poco los aceites de la piel pero realmente muy poco el blush el bronzer el iluminador se ven perfectos no sé porque no había comprado esta base antes y porque no la había utilizado antes ya que tiene muchísimo tiempo el mercado como les comenté y me estaba perdiendo una base que está realmente buena me gusta mucho el efecto que da me gusta mucho la duración que otorga me estaba perdiendo de algo muy bueno lo que quiere decir que después de estas siete horas y media de haberla utilizado sin primer y sin spray fijador solamente con polvos me parece que está totalmente aprobada me ha encantado la base de Studio Fix se podría decir que soy parte de la Fix Fam funciona súper bien ya quiero probar los polvos y los otros productos de la línea de Studio Fix ustedes en los jueces díganme qué opinaron y si ustedes ya lo utilizan díganme si les gusta o no me parece que se ve súper bien súper súper bien para siete horas y media y ustedes saben que si yo hubiera colocado un primer o un spray fijador realmente la duración se hubiese visto de repente incrementado se hubiera visto mejor así que como obviamente yo utilizo esos productos en mi vida diaria sé que me va a aguantar hasta mucho mejor a mí me parece que se ve súper bien para siete horas y media yo he estado pues haciendo de todo he estado en mi casa fui al parque con mi hijo he estado bastante activa o sea que no he estado encerrada en un cuarto con aire acondicionado he hecho de todo y me parece que funciona muy bien la verdad es que le pongo 100 puntos me gustó muchísimo así que si no la han probado ya saben pueden ir al MAC que está en Multiplaza o en Alruc Mall y ahí pueden encontrar su tono tienen 42 tonos como les conté así que sin duda van a encontrar el de ustedes y es muy buena para todo tipo de piel porque como les digo esta área de aquí es mi área seca y pues no siento que se me haya pegado ni a parches ni a nada pues está bastante bien se ha mantenido súper bien así que me gusta mucho espero que a ustedes les haya gustado este tipo de videos comentanme si les gustó este tipo de videos ya que quiero hacer otras pruebas y revisiones de otras bases que tengo allí que me están mirando es que hola quiero salir en un video así que comentanme si te gusta este tipo de videos donde pruebo la base todo el día también comentanme si te gustó esta base cómo se ve si tú la utilizas déjame en los comentarios ahí abajo y les mando un besote a todos nos vemos en el próximo bye